Música Bienvenido a Mondo Tocachi Buenos días chicos y chicas ¿Cómo estamos? Bueno, me alegro mucho Mirad, hoy hemos venido para enseñaros Mirad que me he comprado un robot, mirad de la marca GONGOR Mirad Un robot de la marca GONGOR serie 3090 Imagina fregar con láser Pone Nueva tecnología que hace las tres cosas en uno O sea que te barre, te pasa la mopa y te frega Tres en uno, mirad, este es Este es CECOTEC se llama Mirad, CECOTEC Está muy bien chicas Mirad, lo tengo aquí Me lo voy a enseñar Mirad Lleva Se llama la marca CECOTEC Cuatro en uno Barre Aspira Pasa la mopa Y friega el 100% De la superficie De la superficie Lo que no sé yo chicas Si este aspirador Se puede pasar por el Si este robot se puede pasar por las sombras Si también aspira las sombras No lo sé Me tendría que meter en un vídeo En el YouTube Para ver Pues mirad Está muy bien Que lo deja todo muy limpio Muy limpio Además te pasa por las zonas Todas las zonas Y las zonas que un día se deja sin pasar Otro día se vuelve a pasar por esa zona Y está muy bien Mirad, esto se retira así Tiene una tapa Y luego aquí lleva su recipiente Mirad chicas Que es por donde entra toda la suciedad Todo lo que aspira Eh, va Se mete aquí en este recipiente Está muy bien, eh Es que se empeñó mi hija Que me lo compraran Que me hacía falta Y entonces Bueno, más que le dice caso Porque con la mascota y tú Que tenemos en casa Vamos, yo lo pongo todos los días, eh Mirad Y también me friega O sea que yo lo pongo Le echo su líquido Lleva un recipiente También os voy a enseñar Mirad Mirad un momentico chicas Que lo tengo aquí Mirad Lleva este recipiente Que lleva aquí un taponcito Que se abre Y por aquí se le pone el líquido De lo que uno quiera Si quiere uno fregar con cera O con... Y luego esto se pone aquí debajo Aquí debajo Esto va aquí Mirad chicas Es que pesa, eh Entonces luego esto va aquí Y así Y va fregando A ver Está muy bien, eh Bueno chicas Ya me pondré abajo en comentarios Que os ha parecido Es que Pesa un montón Uy Pesa un montón chicas Mirad Y esto lleva también La base Uy Y esto lleva también A su base Mirad Que es esto A lo mejor cuando termina de limpiar Se va aquí a la base Eh Se mete aquí Y esto Y esto se pone en la corriente Y se va a su base Primera chica Lo voy a dejar ahí en la base Y ahora vuelvo, eh Y seguimos Un momentito Pues si os ha gustado Chicas Me lo ponéis abajo en comentarios Que está muy bien, eh Y venía en esta cajita Y lleva pues varios recambios aquí Lleva una mupa En la cajita aquí Viene todos los accesorios Que lleva A ver Lleva, mirad Lleva esto Más rodillitos de estos Lleva dos de estos Para aspirar Luego lleva otra mupa Luego aquí lleva otra cajita Con más cosas Mirad chicas Todo que lleva Está muy bien, eh Mirad Lleva Otro rodillo aquí Para la mupa Esto que barre Lleva dos Y luego lleva otro filtro de estos Para recoger la La suciedad del suelo Está muy bien Y estos son los recambios Que llevo Pues Chicas Luego me ponéis abajo En comentarios Que os ha parecido la compra Vale 300 euros Bueno 300 No 275 Eh Y esto es una marca De robar muy buena, eh Me ha costado eso Es que mi hija Tenía una gana ya Que me lo comprase Dice Mamá Cómpratelo Porque hace mucha falta Y tal Y ya Pues me lo he comprado Bueno chicas Ya me pondréis abajo En comentarios Que ha aparecido el rabón Hoy os vengo Con un potajito De De acelgas Diferente Ya tengo uno en el canal Pero este es diferente Mirad Este lleva Le podéis poner Habichuelas O garbanzo Yo tenía estas habichuelas Ecológicas Se los voy a poner Eh Este no lleva Nada más que verduras Chicas Lleva calabaza Lleva zanahoria Lleva cebolla Tomate Unas judías verdes Unas patatitas Lleva aceite Lleva cebollitas Estas Lleva también Chicas Un poquito de harina Que tengo Ahora es cuando la traeré Que la tengo allí Pero la harina Ya se la pondremos Al final Lleva un poquito De harina Lleva ajos Lleva tres ajos Pero los ajos Se los vamos a poner Al final Eh Cuando ya está de todo Sofrito Porque lo voy a sofrir todo Eh Pues entonces Ya le pondremos Tres ajicos Los picaremos En el mortero O en la picadora Donde vosotras queréis Y le sacaremos La calabacica La picaremos también Todo eso Lo pondremos En un plato Lo dejaremos En el frigorífico Y a la hora de comer Cada uno se servirá Por encima del potaje La salsita esa Que voy a hacer Bueno vamos a empezar Voy a quitar las gafas Chicas Y no lo veo Lo vamos a hacer Aquí en la olla Esplera Mirad Vamos Lo primero de todo Vamos a abrir el gas Que está cerrado Mirad chicas Vamos a poner Lo primero El aceite Tres a cuatro Cucharadas de aceite Yo le pongo cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Muy bien Ahora vamos a coger El aceite Y vamos a Poner Que se caliente El aceite Y entonces Lo primero de todo Que le vamos a poner Pero una chica La lavadora Un poco Que tiene aquí Toda la comida Que quiere comer Tiene pies aquí Bueno Pues le vamos a poner La cebollita Lo primero Se lo vamos a poner Todo junto Chicas Que se sofría todo Todo a la vez La cebollita Si queréis Si queréis sofrirte Primero un poquito Le pondremos Un poquito De sal Un poquito Para que sube Y se haga Yo se lo voy a sofrir Toda la vez La cebolla Le pondremos La zanahoria Le pondremos La calabaza Duro Duro Lo primero Le pondremos Aquí un par de hueltes El tomatito Es muy fácil Lo hace Ahí abréis chicas Os va a gustar Que no tiene nada Que hacer Le pondremos Las acergas Que se vaya Recibiendo Todo aquí Es muy fácil Lo dejaremos Aquí Que se vaya Recibiendo Todo Le pondremos Las julias verdes Y las patatas Chicas Perdonad Que la lavadora Me está quitando Que voy a Apagarla Chicas Mientras se va Refriendo La comida Os voy a enseñar Lo que he comprado Para lavar La ropa Mirad He comprado Estas cápsulas De mi color Para lavar La ropa De color Yo le pongo Dos a la lavadora Me he acostumbrado A esto Chicas Y es que Ya nada más Que me gusta esto Lleva Pone adiós al separar Y lleva El quitamanchas Lleva Esperad que me ponga las gafas Si no lo veo Chicas Lo lleva todo incorporado Lleva el quitamanchas Lleva Antitransparencia De colores Elimina la suciedad Y protege los colores Y lleva también Ya incorporado El quitamanchas Lo lleva todo Chicas Y son muy buenas Ahora mismo He puesto ya una lavadora Y le he puesto Dos cápsulas de estas Si no está sucia Le ponéis una Yo la suelo poner Si no está muy sucia Muy sucia En agua fría Normalmente Si son sábanas Que no están sucias Y todo eso Pues todo lo más A 30 Porque Las cosas que no están sucias No hace falta Ponerle mucha temperatura Ahora lo blanco Le he dado con esto Y las pongo a 40 grados Son cápsulas de Bissan Le pongo O algunas veces Compro estas Otras veces Compro el Ariel Depende Estas son muy buenas Esta mañana He puesto una A 40 con estas Un lavado Que no sea muy largo Porque ahora Las ropas No están sucias Yo en mi lavadora Lo he puesto En el programa De mixto A 40 grados A una hora A tres Un programa corto Porque las ropas No están sucias Hombre Si están muy sucias Pues ya si La ponéis a 60 grados Y le dais un lavado más largo Bueno pues os quería enseñar Digo voy a enseñar esto A mis chicas Y a mis chicos Una suscriptora Me comentó el otro día Que usaban mucho Mis vídeos De lavar la ropa Y entonces digo Pues les voy a enseñar yo Con lo que yo lavo ahora Tengo también detergente Un paquetito de detergente Siempre aparte tengo Pues si tengo que sale A la pila Al caldero Para lavar Carcetines muy sucios Y todo eso Pero yo normalmente La ropa que tengo muy sucia La pongo a remojo Un ratito en el caldero Con un Puñadico de tisán Y lo dejo Y le froto Y luego lo lavo Y ya no tengo que ponerle La bata al largo Chicas Hay que ahorrar energía Venga Pues ya lo sabéis Luego me ponéis Abajo en comentarios Si queréis Que os ponga una lavadora Otro día Con estos productos Bueno Bueno vamos a ir Chicas ya Dándole vuelta A la pulida Vamos a ir dándole vuelta Que todo esto ya se está cociendo Que ya no huele Ahora después Lo vamos a cubrir Con agua Esto es un potaje Diferente Al que yo tengo Del canal Este es solo De verduras Bueno pues ahora Le vamos a poner Las habichuelas O garbanzos Normalmente Le suelo poner Garbanzos Chicas Pero como lo tenía Pues le voy a poner Estas habichuelas Ecológicas Del Aldi Son Compré en el Aldi Chicas Hay que comer sano Lo aconsejo Que coméis sano Porque Ahora Hay muchas enfermedades Hay que comer Venturas Y un platico De guiso A mediodía Es fundamental Si después Quereis comer Algo más De vuestro Quisahíto A mediodía Es lo fundamental Hay que comer siempre Un plato De cuchara A mediodía Sea lo que sea Pero Las cucharas Siempre Bueno Pues ahora Ya Le vamos a poner El agua No le voy a poner Un vasito De agua O dos Hay que cubrirla ¿Eh? Mira cuando ya lo tengáis Todo así Mirad que rico Ahora se cubre De agua Voy a poner El otro vasito Y ahora Lo vamos a dejar Cocer Hasta que Está entiendo Las verduras Tomo La verdura También suelta agua Le pondremos Le pondremos Su sal Y luego Vamos a Añadir Un poquitín De harina Así que Para que espese Un poco La salsa Pero eso ya Al final Ya lo veréis Como lo hago Le voy a poner Un poquitín Más de agua Un poquitín Más de agua Vale Entonces mirad Aquí ya tenemos Esto Así Ahora le vamos A refreír En la sartén En la sartén Esta Le vamos a refreír Un ajito Mirad Esto lo ponemos Aquí Y aquí Le vamos a refreír Un ajito Pondremos el aceite Una cuchara de aceite Le vamos a refreír Un ajito Porque luego Le vamos a tener El ajito Para después Para lo último Lo vamos a poner aquí Esto para lo último Pues aquí Le vamos a refreír Un ajito Un ajito Perdona chicas Por repetirme Mirad Lo voy a poner así Para acá Que me veáis mejor Vamos a refreír Este ajito No pondremos el ajito No pondremos el ajito Porque si no es que Tema el ajo Así Muy largo Chicas Este botaje Está buenísimo Y es sencillito De hacer No pondremos el ajito No tiene nada Bueno Le recibimos el ajito Y cuando esté bajito Le vamos a poner De esto Pimentón de heladera Pimiento amarillo Y alzafrán No sé si tengo Chicas Vamos a ver Si no tengo alzafrán Le vamos a poner Un poquito de cúrcuma Me verás ahora Pero muy poquito Un toque Pimienta Si queráis Le podéis poner Un poco aquí A mí me gusta Le tengo un poco Saborosa Soscrieremos bien El ajito Y ahora Le vamos a poner Esto Pimentón Que se refría Vamos a poner Un poquito de sal Aquí Para encontrar El ajos Vamos a hacer El ajito Muy bien Ahora le vamos a poner Una cucharadita De pimiento Molido Apartaremos del fuego Para que no se queme Una cucharadita De pimiento Molido Y Lo sacaremos Del fuego Ya chicas Ya Y le vamos a poner Un poquito De cúrcuma Un poquito Si no tenéis alzafrán Podéis sustituirlo Por la cúrcuma Todo esto Le vamos a poner Un poquito De agua Y se lo echaremos A la olla Lo recogeremos Todo bien Mirad chicas Huele que no veas Chicas Aquí le vamos a mezclar También La cucharadita De harina Para que espese El caldito Voy a traerme La harina No me chaladita De harina Vamos a ir adelante A sacarla Aquí mismo Así pequeñita Lo mezclaremos Bien aquí Todo Esto es para que Espese El caldito Mirad Que salga La salsita Mirad Ya lo tenemos Aquí todo Y ahora Se lo vamos a poner Aquí Ahí Chicas Eso está buenísimo Luego Pues ahora Lo vamos a poner A cocer Y a la echación De todo esto Ahora Lo vamos a poner A cocer Bueno Voy a traer aquí Este fuego Que se hace antes Pues lo vamos a dejar Como 15 minutos ¿Eh? Ahora cogemos Echamos un poquito De sal También Un poquito de sal Y lo dejaremos Como 15 minutos Luego sacaremos La calabaza La moleremos Con los tres ajitos ¿Eh? Y os enseño Como se va a quedar Todo esto Bueno Mirad Chicas Os lo voy a enseñar Ya lo tenemos Todo aquí En la olla El potaje Mirad Cierro la olla Ya Chicas Es que Mañana jueves Viene mi hija Y mi yerno Digo Le voy a hacer Un plato De cuchara Porque a ella Le gusta Y yo No le gusta Mucho La comida casera Y entonces Digo Pues le voy a hacer El potaje Que debe Que le gusta El potaje Bueno Vamos a Mocer Esto aquí Le ponemos La viruela A la olla Y contamos Chicas 20 minutos Bueno Chicas A los 20 minutos Volvemos Hasta ahora Hola de nuevo Bueno chicas Ya tenemos el potaje Ya preparado Mirad Ya lo tengo Acabo de sacarle La calabaza Mirad Que rico Acabo de sacarle Todas las cosas Ahora vamos Ahora vamos a Servir Un platito De escuad Mirad Aquí tengo Tres ajos Y la calabaza Que se la he sacado De una patata Y ahora Vamos a moler Vamos esto Y ahora puedo Sacarle el platito Entonces Mirad Vamos a molerle Toda la calabaza A ver si aquí No dio ahora Moler esto Chicas A ver Sí Sí Aquí Esto que lo veo aquí Ahora Mirad Perdón El ruido Esto que vamos Con titular El ruido Bien titulado Lleva la calabaza La patata Esto ahora Acordaros Que se meten En frigorífico Y luego A la hora de comer Se sirve por encima ¿Eh? Hay que utilizarlo Muy bien Bueno chicas Esto ya está Qué rico No sé Huele que no veas ¿Eh? Vamos a A volcarlo Aquí en el cuenco Este A ver si puedo Quitar la huchilla Chicas Me dejo Ahora Ahora me he dejado Bueno mirad Mmm Qué bueno Chicas Esto se sirve frío Mirad Se mete en la nevera Se sirve frío Se le pone por encima Al potaje Cuando ya lo tenemos En el plato Mirad Voy a sacar un platito Para que veáis Qué rico ha salido Mirad Estás riquísimo Estás riquísimo Chicas Recomiendo que lo hagáis Que os va a gustar Mirad Y ahora Por encima Cuando esto esté frío Cada uno se sirve Con la cuchara En su platito Lo que quiera Y se lo sirve Encima del potaje ¿Eh? Bueno Pues ahora Con eso en frío Lo meteré al frigo Y si os ha gustado Darme mucho like No olvidaros De daros Al botón De suscribirse Les doy las gracias A todos los suscriptores Que tengo Que cada vez Se están suscribiendo más Y muchas gracias Para todos Y todas Mis suscriptoras nuevas Que se han suscrito Y para las viejas también Que siempre las tengo ahí Y nada Si os ha gustado Dadle al like Y si queréis Que os dé O compartí el vídeo también Y si queréis Que os haga más comidas Ya sabéis Suscribiros A mi canal Y me lo ponéis abajo En comentarios Adiós Adiós